Este elemento en común, la fiera, este felino, en el caso como de los mayas y estas representaciones importantes y también es interesante que lo tengamos en cuenta. Estas culturas de los wakusichas también recibieron influencia de la cultura denominada por las academias como culturas de Tula, Tula, Xicocotitla, donde están los atlantes. Podemos identificar ciertos rasgos estilísticos como el caso de esta mirada, estos ojos de almendra y estos rasgos serios como los que tienen estos atlantes así denominados. Para muestra, como dicen, basta un botón, entonces vamos a visualizar esta relación, esta semejanza en la estilización correspondiente a este rostro. Aquí está en una actitud meditativa, aquí está en una actitud de reflexión profunda que inspira. Ahora, vamos a ver un detalle de un atlante así denominado, de esta Tula, denominada que era Xicocotitla. Esta imagen nos da referencia, pongan atención en sus ojos, y aquí está el atlante de Tula, donde también se aprecia esa semejanza, esa influencia. Entonces, aquí está uno, acá está el atlante de Tula, y aquí está en una zona cercana, una zona de paso, donde también esta gran capital, Tula, Xicocotitla, se expandió hasta estos territorios de lo que es los purés. Estas, como veíamos, ¿no? También en esa cara de José, no de José, era de Gese, en Tóledo. Ahí también aparecimos otra, ahora maestra de los wakusekias, en arte plumario. Esto ya es con una imagen católica, pero nos da una excelente referencia que permite identificar la ductilidad. Esta técnica no se empleaban allá, la técnica de la amanteca o la arte plumario, tiene arraigo en Anáhuac, pero también en el Tahuantinsuyo se aplicó. De hecho, en la Amazonia también fue posible esta integración de elementos a través de este tejido, de este tramado de plumas, de colibrís, de guacamayas y otras aves, que permitió llegar a esta constitución de estas obras maestras. Así que, pues también, para tener una referencia, pues vamos a identificar en las siguientes imágenes. Vamos a ver la continuación. Aquí está, listo, estamos aquí acomodando. Estas representaciones, Victor, que desde este vínculo profundo que hay con las culturas anahuacas, con esta integración, con las culturas occidentales, ¿no? En este proceso de fusión, de síntesis, de convivencia, de integración. En este proceso de adaptarse, imagínense, venir desde Tahuantinsuyo hasta estos terrenos del Anáhuac y enfrentarse a la oposición y enfrentarse a estas culturas. Bueno, también en este proceso de incluirse, de adaptarse, se permitió justamente a los guacusechas o purépechas, pues trascender y romper estas barreras del tiempo y del espacio de estos contenidos y permitió materiales, capturar en este tipo de materiales, en estas culturas hermanas de Sudamérica. Vamos a identificar algunas representaciones, ¿no? En estos seres que, pues tristemente, se han perdido en Tahuantinsuyo. No se pueden encontrar piezas como estas mochilas. Es prácticamente un milagro que se ha conservado. Como vemos en el arte plumario, este tipo de sombreros de la Amazonía. Entonces, la Amazonía, pues recordad que también parte, e inicia, ¿no? De ella en exterior Amazonas en Perú. Entonces, tiene una tradición también arraigada en estas culturas de Anahuasca y Tahuantinsuyo. Es otro vínculo de hermandad cultural. Llama mucho la atención también que este tipo de representaciones, estos trabajos en oro y en otros metales que en las culturas de Tahuantinsuyo alcanzaron una manufactura destacada, más que artesanal, artística también, dominio de técnica y dominio de este simbolismo, dominio de estas proporciones de esta circunstancia, nos permitió también identificar que estos Bacusechas lograron borjar, integrar su identidad a partir de esta versatilidad, de esta adaptación de su herencia sudamericana o del Tahuantinsuyo y la adaptación con estas culturas Anahuacas. Aquí hay otra imagen también de este sombrero que llama muchísimo la atención de este tipo de trabajos es que los Bacusechas integraban en los Bacusechas en esos tejidos, en estas representaciones cerámica o en metal con estas plumas aunque mucho de este patrimonio se haya perdido se haya destruido este patrimonio en orientación astronómica en esta obsesión en esta pasión en este amor por medir los ciclos del tiempo en este espacio mágico en este Taltipa conectando estos tres planos y capturándolos en este movimiento celeste en estas puertas de acceso hacia este espíritu profundo. En nuestra imágenes presentación pudimos ver algunas de estas piezas que sobrevivieron a pesar de su fragilidad como el caso de este arte plumario se conserva vamos a identificar también más esta relación en nuestra sesión de en nuestra sesión siguiente en nuestra cuarta emisión esta representación y este parecido esta coincidencia este personaje Tariakuri que también tiene relación estrecha y profunda con Topilzin Quetzalcóatl entonces vamos a identificar también las series de gobernantes y vamos a abordar un poco sobre este proceso del contexto actual en el que se encuentra arraigado a esta cultura huacusecha la resistencia que está brindando otra resistencia cultural por preservar esta esta información para cerrar con nuestra quinta emisión con obras maestras de la cultura huacusecha así que vamos a recordarles que esta es una transmisión del canal Toltecayot de Anáhuac Toltecayot ACE nuestro programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad Semanáhuac Unidad en la Diversidad recordarles que estamos en canal Toltecayot en Youtube también recordarles que estamos en canal Toltecayot ZTTCayot en Twitter canal Toltecayot en Facebook correo canal Toltecayot arroba Gmail Kuali Tonali Kuali Yowali Kuali Nikanash Buen día Buena noche Buen aquí y ahora Tlazo Kamati Gracias 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 por ver el video.